Una usuaria de TikTok, Kalima Skevich, trabaja en un hospital. Usualmente ella no sube contenido paranormal, pero es de entender que a lo largo del tiempo que viene trabajando en ese hospital, ha vivido numerosas extrañas experiencias y como es de esperar, han quedado grabadas para el recuerdo. Es así como Kalima compartió un corto video recopilatorio de las numerosas experiencias de miedo de las cuales ha sido testigo de primera mano. Situaciones paranormales del hospital que me mantienen humilde. ¿Qué es eso? Probetas que se mueven. Y yo en arnía. Manitos que saludan desde la ventana. Ok, realmente es una manito. La puerta de madera virgen maciza que no se queda quieta. Bueno, esto es de lo más común. La silla que no quiere salir en el video. La manito también juega al prende y apaga. Ya no es gracioso. Y por último les dejo al amiguito de los subsuelos. Saquen sus conclusiones. Esta foto es del año 2015. Es en un subsuelo abandonado del hospital. Es de entender que en los hospitales haya una fuerte carga paranormal con todo el sufrimiento y energías y situaciones que quedaron atrapadas en el tiempo. Y estoy seguro que muchos de nosotros podemos dar crédito de ello. Por lo tanto, si estas capturas son reales, son bastante impresionantes, en especial, la última fotografía. Pero, ¿qué es lo que piensas? ¿Has vivido alguna experiencia paranormal en un hospital? Un par de amigas están pasando un momento agradable, mientras una de ellas está bailando y haciendo poses para la cámara, la otra amiga está grabando el momento para las redes. Entonces, es posible ver cómo la chica que está bailando ve algo que la desconcierta. Nos queda claro que ella vio algo a la distancia, algo que la perturbó demasiado. Pero, ¿qué es eso que llamó tanto su atención? ¡Vamos! ¡Oh, casi lo vio! ¡Aunque solo puede ser visto por un breve momento, si agudizas la vista, es posible ver lo que parece ser una niña fantasma que pasa por el pasillo. De acuerdo al autor del video, las dos mujeres, estaban totalmente espantadas por esta aparición, la cual no encaja en absoluto con el entorno, y el momento. Además, es posible ver cómo la captura se da de una forma casual, tan casual, que casi pasa desapercibido, de no ser porque la chica del video, vio algo por el rabillo del ojo. Hasta el día de hoy, las chicas no entienden por qué la supuesta niña fantasma apareció de esa forma tan repentina, aunque en su departamento nunca ha ocurrido algo paranormal, además de este incidente. Si reportan que en ese edificio, suelen ver a una misteriosa aparición, que coincide con esta aterradora captura. El siguiente video viene siendo tendencia, a pesar de que su estreno fue en 2015, actualmente ha sido redescubierto, gracias a un canal que se dice es el más terrorífico de YouTube, Fake de Kementeriku. Ahora, sobre este metraje titulado, El sótano. Este evento sucedió el 17 de noviembre del 2015, al parecer hubo un incidente en el que la mujer del video, desapareció de la faz de la tierra, en apenas 4 minutos. Aparentemente después de esta grabación, nunca más se supo de ella. Gracias. 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 Se da cuenta de que el ascensor parece estar en un bucle, el cual nunca termina, entonces hay un fallo en la cámara de seguridad, y mira lo que pasa a continuación. Ella mira directamente a la cámara, está perdida y lo sabe. La gente empieza a entrar y usar el ascensor, es como si ella no estuviera ahí, ella no los ve, ellos tampoco la ven. Es todo tan inquietante y bizarro. Pero aún no has visto lo peor. Gracias. Gracias. El ascensor finalmente se abre para ella, pero no parece ser el edificio que vimos al comienzo del video. Lo que vemos es todo penumbra, oscuridad absoluta. Finalmente ella consigue salir del ascensor, pero solo para llegar a otra realidad. Una más oscura y macabra. Entonces el ascensor vuelve a funcionar como si nada hubiera pasado. Aparentemente nunca más se supo de la mujer en el video, por supuesto, si es que este metraje es real. ¿Tú qué piensas? Un usuario de Reddit, Lobsite Nebula, compartió el siguiente evento, que fue captado por cámaras de seguridad en su trabajo. Indica con el dito. De repente, una figura oscura aparece por el lado izquierdo, caminando tranquilamente hacia la pared, luego la atraviesa y se dirige hacia un canal de río, donde desaparece. ¿Es acaso un fantasma real? Si no es así, ¿qué más podría ser? Oliver Martínez y un grupo de amigos, que por cierto forman parte de su banda, dicen haber vivido una experiencia paranormal. Ahora, yo no garantizo que se trate de un legítimo evento paranormal, sin embargo, resulta bastante entretenido de ver. Lo que nos pasó en un día de ensayo a las 3 a.m. Parte 12 Anteriormente, en la parte 2, a las 3 a.m. ¿Por qué estás enojado? No mames, espérate. Déjame echo todo eso, no mames. No, espérate, espérate. A ver, toca el trombón. No mames. Ya hay muchas fantasías. No mames, güey, no mames. Pero tú quedas un carnal, güey. A ver, ábrele. Abre, ábrele. Tira, 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 tira. Güey, qué rollo, güey. Eh, me pasas este video, güey. Sí, güey. Ay, cálmate, cálmate. Güey, qué pedo, güey. Parte 4. Bájale, cierrele. Sí, también toca la puerta. Ya no pudo cerrarle, ya no lo pudiste cerrar. Cierrele. Cierrele. Ey, cierrele. Uy, se rió, güey. Ábrele abajo. Cierrele. Ya se le atoró la mano. Giro, giro, giro. A ver, chécale abajo, si no hay nadie. A ver, ábrele hasta abajo. Déjalo que le abre, déjalo que le abre. Ábrele hasta abajo. Ey, ábrele. Cierrele. No, 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 no. Uy, qué rullo, güey. Ah, no, no, no. A, CMR. Ahí le quedaron los de abajo. Eh, cierre. Ábrele hasta abajo. Puedes abrir, puedes abrir las puertas. Mira, mira. Ey, qué rullo. Ey, ¿estás bien? Cuíste, no, 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 güey. Parte 5. Aquí estamos serios. Aquí se ve la pared que decían que alguien de atrás lo empujaba. No, yo no, mira. No, 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 no. ¿Viste? Pérdame. Ábrele. Cierrele. Ey, qué rullo. No, 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 no. ¿Se ve bien? Ábrele. No, 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 no. Cierrele. Ando buscando quien tiene la parte 6 porque aquí se apago mi celular. Ábrele hasta abajo. No. Viste. Gracias por ver el video.